El complejo del mausoleo de Cecilia Metella en Roma, Italia, reunió cerca de 30 obras de la escultora mexicana María Lagunes para la exposición Temporalidad y Permanencia, la cual abrió sus puertas el 13 de diciembre. La muestra incluye obras realizadas a partir de los años 70, fundamentalmente esculturas en bronce, aunque la propia artista precisó que haya al menos una en fierro. La artista señaló que las esculturas seleccionadas se introducen en los espacios del monumento italiano con su propia fuerza expresiva, dando lugar a un diálogo continuo y virtuoso entre lo antiguo y lo contemporáneo, con los restos llenos de historia del sitio arqueológico. Temporalidad y Permanencia estará abierta al público en el complejo del mausoleo de Cecilia Metella hasta el 1 de mayo del 2019. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.